Muy buenas noches, la Escuela de Ciencias Sociales Humanidades y las carreras de bibliotecología les dan la más cordial bienvenida al coloquio La Pesquisa con Sentido Práctico y Orientada al Éxito. Es un placer contar con la presencia de cada uno y cada una de las personas que está acá con nosotros en la Universidad Estatal a Distancia, así como la sintonía de las personas que nos sintonizan a través de OndaUnet.com. Agradecemos además la presencia de la Magíster Laura Jiménez Úñiga, encargada de las carreras de bibliotecología y el Máster Manuel Vargas Pérez, profesor de trabajos finales de graduación de las carreras de bibliotecología. Además, agradecemos la presencia de la Magíster Paulina Martínez Pinto de la Universidad de Tarapacá de Chile, a la ingeniera Melisa Pizarro Aguilar de la Universidad de Costa Rica y al Máster Claudio Alpizar Otoya, investigador del CICAP de la Universidad de Costa Rica. Iniciamos esta actividad entonces con las palabras del Magíster Manuel Vargas Pérez. Buenas noches, Magíster Laura Jiménez, coordinadora de las carreras de bibliotecología, Magíster Paulina Martínez Pinto, investigadora de la Universidad de Tarapacá, Chile, ingeniera Melisa Pizarro, investigadora de la Universidad de Costa Rica, Magíster Claudio Alpizar, investigador de la Universidad de Costa Rica y comunicador social, representantes de la Vicerrectoría Académica de la UNED, profesores de trabajos finales de graduación, tutores de trabajos finales de graduación, invitadas e invitados especiales. Hace 10 años comencé a pintar una de las obras más importantes de mi vida, la formación académica. Como cada uno de ustedes, queridas invitadas y queridos invitados, sin darme cuenta, tomé un pincel y fui trazando líneas, las cuales hacieron sentido y forjaron carácter académico con discernimiento humanista y humildad para entender que, como docente, debía velar por el sano ejercicio de la gestión y distribución de los recursos académicos y investigativos. El arte posee distintas connotaciones que le hacen ser interpretado bajo diversas armonías de pensamiento. Al igual que la educación, se necesita un verdadero y una verdadera maestra y maestro que posibiliten bosquejar ideas, y sólo basta una para iniciar una obra maestra. He de aclarar que ninguna creación artística estará terminada. Infortunadamente para algunos y algunas, los primeros trazos no logran mancomunar siquiera una pieza sublime. El ejercicio puede ser considerado todo un reto. Según estadísticas de esta universidad, por cada nuevo ingreso hay 1.75 estudiantes que no logran culminar sus estudios de pregrado. Tan sólo un estudiante de cada 100 admitidos logra graduarse de posgrado. En tres lustros, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED ha tenido la magna labor de guiar en el camino del conocimiento a miles de jóvenes con la ilusión de servir al Estado y lo que éste engloba, preocupándose por el devenir de los alumnos que dan sus primeros trazos. El artista plástico, escritor y pintor español Ramón Gaya, al recibir en 1996 el Premio Nacional de Artes Plásticas de España, manifestó en su discurso de aceptación que, cuando Mozart escribe un andante, no escribe unos sonidos, sino la expresividad de un sentimiento y una vida. Lo mismo que sucede con la pintura, la poesía y la educación. La clave de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades ha sido educar, educar para la vida, lejano a la utopía y lejano a una visión simplista de lo que significa ser costarricense, porque ello implica principios que han impregnado los y las distintos y distintas directores de la escuela, en aras de formar agentes de cambio preocupados por las dinámicas permutables que se suscitan en la sociedad contemporánea. El legado fundacional de la escuela sigue estando vigente, ya que somos una unidad académica que debe estar al servicio público, además del cumplimiento de lo que expresa el Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal a Distancia. Es necesario entender que es nuestro deber enfrentar la realidad que ello representa, ante lo cual tenemos una gran fortaleza. Tener un propósito bien definido, el cual es procurar dar educación de calidad, además de formar civiles que no busquen el lucro en su vida personal, sino el bien común. Hoy se nos presentan nuevas circunstancias que nos motivan a repensar nuestro quehacer como unidad académica, para responder como se debe a un contexto social, económico y cultural distinto al que se vivía hace 40 años cuando se fundó nuestra escuela. Sin lugar a dudas, la experiencia acumulada, los éxitos y los fracasos nos han fortalecido para afrontar los nuevos retos que se nos avecinan. En relación a estos nuevos desafíos, hoy profesores TFG y tutores TFG, ustedes tienen un deber y es reagrupar a los que participamos de este gran proyecto. ¿Y por qué digo que es un deber? Porque estamos formando ciudadanos con carácter en una universidad pionera en Costa Rica. Todo esto viene a ser el sustento de lo que hoy somos y desde hoy y desde donde hoy nos miramos y que pretendemos mirar en el futuro, para seguir generando una educación sólida y coherente con las necesidades actuales de nuestra sociedad. Por ello, debemos cautivar al nuevo estudiantado, muy distinto a los primeros estudiantes que ingresaron en la oferta académica de hace 40 años, ya que las condiciones sociales, culturales y tecnológicas son totalmente diferentes. Por tanto, es necesario integrar estas nuevas generaciones junto a este nuevo proyecto, un proyecto que involucra lo educativo y lo social. El cogito ergo sum debe perdurar en el tiempo, generando fortalezas que permitan adaptarse a los contextos emergentes y que satisfagan la necesidad perentoria de contar con un servicio administrativo y académico óptimo. A pesar de un azadoso a camino, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades ha logrado resaltar su noble misión y hoy día, el ciudadano costarricense entiende la importancia de la formación de jóvenes en las carreras que ella concentra, donde el sujeto se convierte en un profesional racional, amante del buen servicio y con aptitudes de protección al interés común. Finalmente, educar para la vida es uno de los horizontes que se ha promovido desde esta escuela, como en el marco de la enseñanza superior con ahínco optimista, que se asocia al ser costarricense, con los principios que han impregnado distintos directores en esta escuela y sobre todo en hadas de formar agentes de cambio. Les invito, estimables presentes, a reflexionar sobre el postulado de Benito Espinosa, el cual manifiesta que la educación se vuelve más humanista sólo cuando somos más humanos. Por ello, es necesario abogar por políticas de cero tolerancia hacia elementos que pueden poner en detrimento la investigación. Se debe conducir estudios basados en altos estándares éticos y, por último, se debe permutar otra vez educar y ser educados. No hay ningún reto que no pueda ser superado en tanto se fomente el trabajo en equipo y se abogue por el principio de igualdad, respeto a los derechos humanos y busque el desarrollo psicoanalítico de los estudiantes, maestros y personal administrativo, los cuales deben velar siempre por nuestra ciudadanía y nuestros estudiantes. Celebremos los retos y edifiquemos los sueños. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del Magister Vargas. A continuación, escucharemos a la Magister Laura Jiménez Zúñiga, encargada de las carreras de Bibliotecología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenas noches. Primero que nada, queremos darle la gran bienvenida a todos ustedes acá presentes y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Especialmente quiero darle la bienvenida y el agradecimiento por estar en este momento acá con nosotros a la Magister Paulina Martínez, que sabemos que pasa bien ocupada y ha sacado un ratito para nosotros. Realmente es muy importante su asistencia acá. Además también de la ingeniera Melisa Pizarro y del Máster Don Claudio Alpizar. Realmente estamos bastante felices de que estén con nosotros y además de todos los participantes que tenemos acá hoy día. Para las carreras de Bibliotecología es un gran reto poder meternos en este mundo de la investigación. Sabemos que somos profesionales de la información, pero no así unos expertos en investigación. Realmente es un gran reto que el profesional tiene que tomárselo como propio, ¿verdad? Y poder tener estas habilidades que son esenciales en nuestra profesión. Y bueno, y para toda la vida, ¿verdad? Realmente queremos hacer grandes cambios en nuestras carreras de bibliotecología y una de ellas es empezar con estas actividades las cuales nos van a fomentar, ¿verdad? Tanto como profesionales y como a los mismos estudiantes que en algún momento también serán vinculados a estas actividades para poder ir formando estos profesionales con roles que realmente signifiquen para nuestra sociedad como verdaderos investigadores. Realmente le doy la palabra a los expertos para que nos puedan pues retroalimentar un poco de su experiencia y darnos a conocer pues buenas prácticas que ellos han realizado para hacer esta tarea pues un poco más clara, ¿verdad? Para nosotros y poderse las proyectar a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la compañera Laura Jiménez. En este momento le solicitamos por favor a las personas de la mesa principal que por favor tomen su asiento ante el público para iniciar con esta actividad. En este momento les vamos a comentar un poco la dinámica sobre este coloquio que vamos a tener en este coloquio. Cada una de las personas expositoras realizará su presentación ante el público y al finalizar esta presentación vamos a abrir un espacio de diálogo con las personas presentes. La única indicación que tenemos para las personas que están acá con nosotros en la UNED Sabanilla es que por favor si quieren realizar alguna intervención, alguna consulta a las personas especialistas que por favor pasen adelante para que puedan hablar a través del micrófono. Es muy importante para que las personas que nos están sintonizando a través de UNED puedan escuchar y formar parte de esta actividad. A continuación vamos a iniciar con la Magíster Paulina Martínez Pinto de la Universidad Tarapacá, perdón, de Chile. Ella nos conversará sobre el trabajo con estudiantes de comunidades vulnerables. Martínez es académica, docente e investigadora de la Universidad de Tarapacá, Chile en el área de patrimonio intangible en pueblos originarios, interculturalidad y estudios de predictores del rendimiento académico. Además es candidata doctora en estudios de educación y pedagogía, magíster en familia, infancia y adolescencia de la Universidad del Pacífico. Investigadora en materia de familia en Cuba y en España para la Universidad de La Habana y la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora guía de tesis, investigadora y dicta cátedras en temas relacionados con la política y problemas sociales, familia, infancia y adolescencia, desarrollo local y servicio social. Actualmente coordina el programa de acervo cultural, perdón, para el patrimonio de las momias, chinchorro del monte de Chile y desarrolla trabajos interdisciplinarios a nivel de la región andina. Entonces le damos la palabra a nuestra invitada de hoy para su presentación. Buenas tardes, buenas noches, buenas noches para mí en mi país, tenemos dos horas de diferencia. Yo ya me relajé, la verdad. Pensé que esto era más formal, pero veo que podemos tener un clima de confianza y familiaridad. ¿Qué les vengo a contar? Primero les voy a pedir disculpas anticipadas porque probablemente yo no me ajuste al tiempo. Traje mi discurso para ajustarme al tiempo porque suelo ser muy volátil. Pero me disculpo, por favor, si es que o me hacen una seña o algo, yo comienzo a hablar un poquito más rápido. Voy a tratar de hablar más lento porque a veces no me entienden, pero ustedes me indican, ya tengan plena confianza, me hacen una seña, lo que lo que desean. Este no sabía que había hecho tantas cosas. Estoy enterando, pero sí trabajo en la Universidad de Tarapacá, en el norte de Chile. Hoy día me gustaría que conversáramos un poco sobre los alcances que tiene la docencia universitaria, ¿cierto? Y la investigación social interdisciplinaria en las comunidades diversas. No me gusta hablar de vulnerabilidad porque ya generamos una distancia, una división entre grupos y me parece que comunidades diversas es lo que se ajusta mejor. Ahora, antes de comenzar a conversar sobre los alcances, ¿cierto? Y la investigación social en las comunidades diversas, a mí me gustaría anticiparles que vamos a hablar sobre experiencias, ¿ya? sobre experiencias que yo he recogido en el campo de acción, que las he llevado a cabo en el extremo norte de Chile, ya los voy a contextualizar. Y con eso vamos a ir complementando la mirada investigativa y la vinculación con el medio, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, yo los quiero invitar a que nos podamos ubicar, ahí les hice un pequeño mapa de lo que vamos a ver hoy día, ubicarnos geográficamente, ¿cierto? A contextualizar, ¿perdón? Ah, discúlpenme, no lo sabía. A ver, ahí sí, ahí sí, muy bien. Ahí estaba el inicio, ¿cierto? Los tópicos que vamos a ver hoy día. Primero, me gustaría contextualizarlos, ¿ya? Cuando hablamos de Chile, siempre me hablan de Santiago, del sur, de Atacama. Yo no vengo de ninguna de esas regiones, de esos lugares. Estoy más al norte todavía, más al extremo norte de Chile. Entonces, me gustaría invitarlos a ubicarnos geográficamente, a contextualizar, ¿cierto? La institución educativa, a revisar el modelo pedagógico, muy brevemente, el modelo institucional y de enseñanza-aprendizaje que aplicamos en la docencia universitaria para luego revisar los conocimientos aplicados a los modelos pedagógicos, ¿ya? Luego de eso, voy a dar un salto a las experiencias interdisciplinarias en los procesos investigativos con comunidades no originarias, a revisar los alcances, ¿cierto? De la investigación social y de la formación académica. Y aquí me voy a detener porque anticipo que no me voy a centrar en cuestiones técnicas o en cuestiones teóricas. Con esto digo que no voy a detenerme a llevar a cabo discusiones profundas, ¿cierto? De análisis preaxiológicos, sino más bien voy a mostrar diferentes experiencias y realidades que nos permitan reflexionar y repensar la forma en cómo nosotros estamos llevando a cabo los procesos investigativos y de qué manera, como seres humanos y mediadores educativos que somos, vamos guiando estos procesos de formación en un campo de acción que es complejo, ¿ya? Y que no solamente es complejo, también es cambiante. En consecuencia, les manifiesto que voy a entregar estos aportes con la única intención de ir construyendo conocimientos, ¿ya? Que espero que puedan vincularlos con los conocimientos previos y las experiencias propias que ustedes ya traen. Luego de todo eso, vamos a finalizar con reflexiones sobre la diversidad, la inclusión y la forma de cómo poder acercarnos a las comunidades complejas y diversas para luego tratar de hacer una especie de triangulación con los procesos inclusivos en los contextos que nos representan, ¿no? Esto es la multi, inter, pluri y transculturalidad, cuyos componentes simbólicos, asociativos e históricos ancestrales se encuentran presentes en todo momento, ya lo van a ver. Bueno, ¿quién soy o de dónde vengo? Bueno, soy una persona con derechos, con obligaciones también, es lo primero que podemos pensar, ¿no? Pero también soy una persona que se reconoce como vehemente, como una apasionada de todo lo que hace y de todo lo que me rodea, ya van a saber por qué. ¿De dónde vengo? ¿Se ve bien ahí la imagen? Yo no la puedo ver, ustedes me dicen. Si se dan cuenta, provengo de un rincón casi desconocido por estos lados. El extremo norte de Chile, que como pueden ver ahí en el mapa, colinda con países como Perú, ¿cierto? Al norte tenemos Tacna, y con Bolivia. Y esto nos da la primera característica, ¿no? No solo estamos ubicados en el norte, en el extremo norte de Chile, sino también en un territorio bifrontera. En una zona macro surrandina, y por lo tanto es una zona donde existen cuestiones ancestrales y multiculturales. Ahí se encuentran las momias más antiguas del mundo, ¿cierto? Momias de 5.000 años de antigüedad, la cultura chinchorro, que estuvieron en mayo del año pasado en el Museo del Jave. Hola, Jimena, ¿cómo está? Adelante. Qué gusto verla, Jimena. O de las culturas chango, ¿no? Los más antiguos cazadores costeros de ballenas que nos dejan un legado precolonial bastante importante. Pero también estamos situados en una zona multietnica, donde se ubican los quechuas y los aymaras, como etnias predominantes de la zona de la precordillera y de la cordillera. Los de guitas, los mapuches, originarios del sur de Chile, rapanuis, originarios de la isla de Pascua, ¿cierto? Tal vez ya han escuchado hablar de ellos. Y todas estas etnias coexisten en estos territorios, en el extremo norte de nuestro país. Ahí tenemos la ciudad de Arica, donde está ubicada la casa central de nuestra universidad. Luego viene Iquique, donde yo trabajo, a 300 kilómetros de la casa central, donde está la segunda sede más importante de nuestra universidad y que colinda con Bolivia. Y más abajito hay un circulito donde dice San Pedro de Atacama, para que los que han ido o han escuchado, está más abajo. Yo vengo de más arriba. Bueno, pues bien, continuemos. Ahí tenemos algunas fotografías, ¿no? Arica, división de planos. Tenemos costa, pampa, valles. Precordillera, cordillera alta, cordillera baja. Tenemos un gran peñón, el morro de Arica. Vamos a hablar un poquito más sobre este peñón que nos asocia a un recuerdo, que es la batalla del Pacífico con Perú, ¿no? Ganamos esta batalla y este morro imponente besado por el mar nos recuerda a eso. Tenemos la catedral, diseño de Gustave Eiffel. Tenemos algunos monumentos de él. La precordillera, cordillera, donde están ahí las iglesias patrimoniales. Este es patrimonio material. Las momias chinchorros y algunos elementos arqueológicos como lo que ven allí, las marcas en los cerros, que son los geoglifos. Eso en Arica, extremo norte, bifrontera. Y en Iquique tenemos la pampa del Tamarugal. También tenemos costa, pampa, la pampa del Tamarugal. ¿Por qué? Porque, como se dan cuenta, ahí se ve una pampa, un árbol que es llamado el Tamarugo, que crece naturalmente, gigante de Tarapacá. También fiestas patronales, muy importante, la gran fiesta de la Tirana, que se asocia con las fiestas religiosas del sur de Bolivia y del sur del Perú. Por eso hablo de Macro Sur Andina. Tenemos un vínculo súper importante y cultural a través de estas fiestas patronales. Y tenemos algunos museos de la humanidad. Hoy día Pueblo Fantasma también, con las oficinas saliteras, que se asocian muy bien a las fincas cafeteras. La neoesclavitud que se dio en algún momento allí. Y ya les voy a ir contando un poquito más de eso. Ahora bien, los planos de distribución geográfica se encuentran dados, entonces, por tener zonas costeras, como ya les decía, una pampa, un desierto, la pampa del Tamarugal, donde se encuentran las oficinas saliteras, las que hoy día son Pueblo Fantasma, como les decía, son estamentos arqueológicos y patrimoniales, son museos. Estas oficinas cierran en el año 60 por la gran crisis económica, donde los extranjeros dueños de estas oficinas, que eran en su mayoría ingleses, cierran la explotación minera del salitre y dejan a su suerte a los trabajadores quienes tienen que obligadamente migrar. Ahí les saqué un mapa, ya más especializado, por decirlo de alguna forma, porque quiero que vean y se fijen las quebradas que hay. No tengo un puntero en estos momentos, pero ahí dice, si pisa, chusmisa, humagama, si vaya. Esos son pueblos originarios, que están ubicados en la precordillera plena Pampa. Son quebradas. En esas quebradas, en esos surcos que se ven allí, habitan personas. Y allí están ubicados nuestros pueblos originarios, donde ya llevamos varios años trabajando con ellos e investigando estos pueblos. Guaviñas, Ibaña, Coscaya, Pachica, hay un sinfín de Guaraciña, Isluga, Tarapacá, entre otros. En este sector precordillerano, donde están las quebradas, que son valles y cordillerano, en las zonas altas y bajas, aquí se encuentran ubicados los pueblos originarios históricos y ancestrales, que con el paso del tiempo van quedando despoblados. Hoy día, nuestros pueblos, en su mayoría, están despoblados. Sus habitantes deciden desplazarse hacia las zonas urbanas de Iquique, de Arica, donde les mostré, proceso conocido como la migración campo-ciudad, o movilidad humana también, hacia la ciudad, en busca de mejoras laborales y educacionales. Hoy, la mayoría de los pueblos originarios ubicados en la quebrada, en esta quebrada de Tarapacá, están siendo habitados por extranjeros, peruanos y bolivianos, que deciden bajar de la zona alta o baja de la cordillera y asentarse en estos lugares en busca de mejoras económicas, en busca de empleos. Ellos deciden trabajar en estas chacras que están abandonadas, estas chacras o fincas, también como las conocen aquí, que están abandonadas, y lo que hacen estas personas es reactivar el proceso de comercialización y economía a baja escala en los pueblos originarios que están quedando abandonados. En el ámbito educativo, nosotros encontramos también escuelas abandonadas. En el pueblo de Mocha, por ejemplo, hay una escuela muy bonita, muy moderna, que por ausencia de niños y niñas, está ahí cerrada. En otros lugares, hay establecimientos con pocos estudiantes, quienes además son hijos, en su mayoría de extranjeros, y también encontramos pueblos que no presentan escuelas. Entonces, si hay un niño o niña en un pueblo que no tiene establecimiento educacional, tiene que obligadamente trasladarse y la municipalidad coloca un transporte para llevar todos los días a estos niños a el lugar más cercano o a la escuela más cercana. Entonces, otra situación que ocurre en los pueblos es que solo tienen hasta octavo de enseñanza básica. Eso significa que una vez que terminan la primaria, deben trasladarse a las zonas urbanas para continuar sus estudios. En algunos casos pasa que generan esta migración el niño o la niña o la familia completa, y en otros casos los niños detienen sus estudios, deciden ser mano de obra y apoyar a su familia en el cultivo, en el trabajo de la agronomía, la agricultura, la ganadería. En consecuencia, bueno, ahí tenemos algunas fotografías de los pueblos. Este es un registro personal para que se den cuenta de cómo se sitúan los valles en las quebradas. Ahí hay apachetas, que son estos montes de piedras, que a nosotros nos simbolizan que ese es un lugar de adoración o de ritualidad donde tenemos que tener mucho respeto. Cerros ceremoniales, principalmente. Algunos símbolos en piedras que cuando son figuras geométricas nos dicen o nos hablan de que tienen una data muy, muy antigua. Algunas termas medicinales, esta terma es muy especial, la que ven allí, es la terma ubicada en el pueblo de Macaya. Tiene componentes, por investigaciones que hemos realizado, tiene componentes curativos similares a una quimioterapia. Entonces es agua altamente curativa. Algunos milagros también, ahí se pueden ver unas cruces y unos cráneos. Todos los pueblos tienen sus milagros religiosos. Vinculan muy bien el tema de la colonización o la evangelización y la religión católica, pues son altamente católicos, con la cosmovisión andina. Eso es muy interesante de ver porque hacen rituales como la pagua, con símbolos como la cruz, por ejemplo, símbolos religiosos. En consecuencia, gracias a la presencia de extranjeros, los pueblos en general entonces se mantienen con vida. Cabe destacar que sus terratenientes, los oriundos de estos pueblos, quienes nacen en los pueblos originarios, marcan presencia solamente durante las épocas de celebración de los santos patronos o fiestas patronales. Regresan a los pueblos para celebrar a sus santos patronos en fechas y en ocasiones especiales, activando todo un proceso de organización comunitaria. El resto del tiempo ellos se mantienen activos desde las ciudades de habitabilidad, en las zonas urbanas donde están asentados. Y a través de las comunidades indígenas, ellos siguen participando y vinculándose con sus raíces. Con todo esto ya podemos visualizar que toda esta forma de funcionamiento comunitario representa la división de clases entre el extranjero y el dueño de las tierras, oriundo del sector, donde se observa además la ejecución del poder al interior de la organización comunitaria, sobre todo por el reconocimiento indígena, porque las comunidades indígenas son cerradas y no permiten que estos llegados o extranjeros ingresen a las comunidades indígenas y se hagan parte de esta organización. En definitiva, en el extremo norte de Chile encontramos lugares únicos, llenos de historia, riqueza ancestral y tradicional, componentes arqueológicos y patrimoniales donde se encuentran las fiestas religiosas y patronales que vinculan el legado precolonial con el colonial y postcolonial como una figura de transculturalidad que por medio de la intervención del Estado y durante un periodo muy oscuro que tuvimos, que fue la chilenización, se transforma en lo conocido como la municultura, que es la representación de la imposición de una única cultura donde se identifican e inscriben y convencen a todas las comunidades indígenas, o más bien originarias, de ser aymaras, cuando en realidad tenemos una diversidad, quechuas, tiaguitas, entre otros. Este periodo fue y sigue siendo muy complejo porque el proceso de reconocimiento como ciudadano trae a cuesta la persecución del indígena, del ser indígena, de aquellos que se reconocían como indígenas en los años 50, momento donde comienzan ya a desplazarse desde los pueblos originarios a las ciudades en busca de mejores oportunidades, como les había mencionado. El proceso de chilenización fue tan violento que el miedo por el reconocimiento de ser originario o indígena se visualiza hasta el día de hoy. Y eso es algo que ha pasado de generación en generación. Aquí hay un efecto causal. La causalidad se representa en la desconfianza que tienen los etno-originarios hacia los estamentos públicos. Y esta desconfianza, esta situación que se mantiene vigente, hace súper complejo el proceso de acercamiento de nuestra parte, ¿cierto?, como universidad y como investigadora hacia las comunidades indígenas. Algo que ya van a ver, vamos a ir comentando. En resumen, el extremo norte de Chile tiene sitios arqueológicos de relevancia ancestral, una riqueza cultural y patrimonial material y material única, como les había mencionado, además de una carga histórica simbólica, ¿no? El gran peñón del Morro Garica que nos lleva a la asociatividad, al recuerdo de la victoria de la guerra del Pacífico que les había anticipado, donde Chile, en guerra mano armada, que no es un buen recuerdo, con Perú, conquista hasta la ciudad de Lima y que, a posterior, por acuerdos bilaterales, decide devolverle al Perú algunas ciudades y comenzar Chile con Arica, o en Arica. Un ejemplo más preciado que nosotros tenemos, que es más bonito, por decirlo de alguna forma, es el reconocimiento del patrimonio material del baile típico de la región de Tarapacá, que me voy a pasar a la siguiente imagen, está en el extremo, en un extremo inferior, donde está la gente bailando, ahí lo pueden ver, se reconoce el baile típico del cachimbo por la UNESCO, esto es una investigación que lleva a cabo el doctor Franco de Aponte, su investigación de tesis doctoral fue justamente esto, el reconocimiento del baile del cachimbo, y nuestra universidad lleva a cabo esta investigación. Como podrán darse cuenta, provengo de un lugar culturalmente atractivo y diferente a lo que se pueda conocer en Costa Rica, diferente, entre comillas, porque tenemos algunas cuestiones universales que podemos compartir culturalmente. Pues algunas cuestiones son, como les decía, compartidas. Y bueno, me dedico a trabajar en el contexto universitario en la línea de inclusión, en la cultura, en las comunidades diversas con adultos mayores, discapacidad, pueblo originario, como ya lo habían dicho en la presentación, creo que no voy a redundar en eso. Bueno, ¿cómo hacemos todo esto? ¿O dónde lo hacemos? Más bien, ahí, en la Universidad de Terapacá, tenemos algunas, les puse algunas fotografías de la Universidad de Narica, en Iquique, la entrada del museo, tenemos el resguardo de las momias chinchorri y hay un museo donde tenemos resguardadas las momias y pueden visitarnos cuando así lo deseen. En la Universidad de Terapacá, que está ubicada en la ciudad de Iquique y Arica, lo que hacemos es no solamente investigar y hacer docencia, hacemos universidad. Tenemos a cargo más de 8.800 estudiantes en ambas regiones. Es una institución con características fuertemente ligadas a lo multietnico y a lo multicultural. El 40% aproximadamente de nuestros estudiantes se reconoce formalmente, o sea, con una certificación indígena. Hay otro porcentaje aún desconocido de estudiantes que se auto-identifica o se auto-reconoce como indígena y este grupo prefiere mayoritariamente las carreras de salud, de psicología y de ingeniería. Además, esta población de más de 8.800 estudiantes en un 70% tiene beneficios estatales. O sea, estamos hablando de estudiantes que provienen de sectores vulnerables o altamente vulnerables. Incluso de zonas alejadas que se tienen que trasladar a las zonas urbanas o excéntricas para poder estudiar. Gratuidad. En Chile hay educación gratuita. Gratuidad. Beca indígena. Beca excelencia académica. Beca bicentenario. Entre otras subvenciones estatales. Y las disciplinas que van a poder encontrar en nuestra universidad están relacionadas a la salud, ciencias sociales, jurídicas, matemáticas, ingenierías, educación, humanidades, agronomía, administración y finanzas. Ahora, modelo educativo. Esto lo voy a pasar rapidito en honor al tiempo. Como universidad nosotros nos preocupamos de los desafíos que nos impone la sociedad del conocimiento y la dinámica que esta tiene. El compromiso con la excelencia como medida de ajuste al sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior y la razón de ser de una institución. Estos componentes condicionan las acciones de la institución y de los miembros de la comunidad universitaria modelando y orientando el quehacer académico hacia el éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Elemento eje del modelo educativo de nuestra universidad y base de la formación universitaria. Se toman así relevantes componentes centrales al modelo que tienen que ver con las características del perfil de ingreso de los estudiantes, el proceso formativo de enseñanza y aprendizaje y las características de salida del perfil de ingreso de los estudiantes como profesionales ya de nuestra universidad. Ahora que ya nos ubicamos geográficamente y que nos ubicamos institucionalmente ya podemos hablar y pegar este saltito a las experiencias investigativas. Les presento el CIPAT el Centro de Investigación Patrimonial. Aquí nos preocupamos de indagar en las comunidades no originarias con apoyo de instituciones públicas como la CONADI que es la Corporación de Derecho Indígena que a posterior y a causa de la chilenización se nombra la Ley de Derecho Indígena y se forma la Corporación Nacional de Derecho Indígena para justamente resguardar el derecho de los pueblos originarios y que estos se vuelvan a reconocer como tal a reconocer sus raíces. También trabajamos con el Ministerio de las Culturas y las Artes. Entonces con la intención de resguardar el patrimonio material e inmaterial y regresar todo este conocimiento ancestral a las comunidades quienes han sido horriblemente perseguidas y explotadas el compromiso por lo tanto de nuestra parte es poder aportar el conocimiento científico y dejar a disposición de todo este conocimiento a sus dueños a los miembros de las comunidades. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hacemos un exhaustivo trabajo multidisciplinario donde se vinculan historiadores, geógrafos, arqueólogos, antropólogos, trabajadores sociales, genealogistas, periodistas, musicólogos, arquitectos, abogados, entre otras profesiones. Lo que hace que el trabajo investigativo sea completo y además sea complejo, vinculante entre disciplinas. Aquí realizamos no solo un trabajo de campo sino también una revisión documentada de antecedentes históricos. Muchos de ellos han sido rescatados no solamente en el Obispado de Chile sino también de Perú, de Bolivia, de España, de museos, de bibliotecas, de archivos históricos como también de entidades públicas, registro civil o el conservador de bienes raíces donde inscriben las tierras o los terrenos incluso. Aquí lo que buscamos primero es conocer la historia de los pueblos y el surgimiento y los primeros relatos que están escritos en español antiguo, relatos que han sido escritos por religiosos quienes evangelizando caminaban y andaban por estas quebradas y iban anotando todo lo que iban viendo, iban rescatando. Segundo, revisar las partes de nacimiento y de matrimonio y de bautismo también, además de ir a terreno y revisar los cementerios para la elaboración de los árboles genealógicos de los pueblos originarios. Tercero, desde la arqueología es poder identificar los cerros ceremoniales y la ritualidad, los procedimientos y otros. Desde lo geográfico, elaborar los mapas reales de los sectores, además de identificar los puntos de mayor relevancia ancestral para el pueblo. Estos puntos de mayor relevancia ancestral son identificados por los propios comuneros. Ellos son dueños de todo este trabajo. Nosotros somos los guías investigadores y rescatadores de esta información, pero sin ellos no hay trabajo de este tipo. Desde la antropología, identificar los sectores ceremoniales, las fiestas patronales, las faenas comunitarias. Desde lo social, yo me dedico a identificar a las familias, los apellidos actuales, la distribución, el desarrollo familiar. En un siglo, por ejemplo, se desarrollan por lo menos cuatro generaciones. Hemos encontrado un promedio. Identificar las generaciones, pero también la organización social comunitaria, la distribución de los cargos comunitarios, el desplazamiento en el tiempo, la migración, la movilidad humana, los lugares donde se han asentado y los motivos. La caracterización social también incluye la educación. ¿Cuántos profesionales hay? ¿Qué actividad económica tenían antes? ¿Cuál es la que tienen hoy? Y desde allí poder identificar los sectores donde tuvieron sus tierras, el cultivo que tenían antiguamente, el cultivo que tienen hoy día, el estado de las tierras, los conflictos, súper importante, los conflictos internos y los conflictos externos. Aquí, uno de los conflictos internos y punto de quiebre y detención son los yacimientos de explotación minera que se establecen alrededor de los pueblos originarios que sobreexplotan el tema del agua. Voy a ir avanzando porque ya me están haciendo algunas señas por ahí. Otro trabajo súper importante a considerar, bueno, algo que me faltó decir es que nosotros vinculamos también a los estudiantes. En todos estos trabajos están los estudiantes vinculados y ya voy a, cuando llega la triangulación se van a dar cuenta. Ya viene, ya viene. Lo más importante para final, Manuel, la vinculación con el medio es relevante en la investigación social. Cualquier proyecto de vinculación con el medio que vincula a los estudiantes y que nos permita no solo vincular al estudiante, sino que el estudiante se apropie y se haga parte de estos proyectos, de estos trabajos, es súper importante en la investigación social, porque nos permite desarrollar material científico, pero no solamente nos permite desarrollar material científico, sino también le permite al estudiante poder exponer este material científico que trabajó junto a su profesor, guía o a los profesionales que nos apoyan. Algunas experiencias en Instagram, pueden buscar ahí políticas sociales, una experiencia que hicimos con un curso de primer año de trabajo social, que hoy día es un artículo que se va a presentar próximamente en Temuco, al sur de Chile, en un congreso internacional donde los estudiantes van a ser parte de esta exposición. Vinculaciones de operativos sociales también hacemos, con las autoridades, aquí los estudiantes dirigen todo, el estudiante tiene una idea, nos sentamos a trabajar con ellos, nos sentamos a trabajar con ellos y le damos para adelante. El Servicio Nacional del Adulto Mayor, tenemos la primera universidad del adulto mayor que es un proyecto que estamos desarrollando, hoy día tenemos alumnos regulares que son adultos mayores, regulares en la carrera de trabajo social y de psicología, y estos adultos mayores son profesores de los cursos regulares en la universidad del adulto mayor. Entonces, le estamos dando la posibilidad a nuestros estudiantes, adultos mayores, mayores de 60, de que sean docentes de estos cursos, de que apliquen los conocimientos que están adquiriendo. Proyectos de inclusión con discapacidad, ahí tenemos a Nicole que está tocando una placa braille, ¿cierto? Ella es, tenemos hoy día cuatro estudiantes ciegos y dos con baja visión, tenemos también otro proyecto de discapacidad intelectual y son ellos quienes dirigen los proyectos. Ellos postulan a fondos externos en CENADIS, en el Servicio Nacional de la Discapacidad, y ya llevamos tres años adjudicándonos proyectos, eso nos posiciona hoy día como la primera institución en el norte de Chile de ser altamente inclusiva. Adultos mayores, discapacidad, pueblos originarios, etc. Y hay otra foto ahí de un congreso en Argentina que fue el último que fuimos en la Universidad Nacional de Córdoba donde un trabajo de tesis de estas estudiantes resulta ser una publicación en un libro y expuesta en un congreso. Eso es fundamental. Yo cuando me siento a trabajar con los tesistas, con mis tesistas, lo primero que hago es hacer una revisión sistemática, bibliográfica, y con eso ya comenzamos a buscar dónde vamos a ir a exponer el trabajo. Yo no lo expongo, lo exponen ellas, las dueñas del trabajo. Solamente soy una guía. Yo acompaño en este andar únicamente. Ellas exponen el trabajo y cualquier publicación en libros. Siempre buscamos congresos que vengan asociados a publicaciones de libros. La idea es que el trabajo no se quede en una bonita experiencia, en un bonito viaje, en conocer otros lugares, sino en ser un real aporte al conocimiento científico. También considerar lo llevo al 70% de estudiantes con beneficios estatales. O sea, son estudiantes que nunca han volado en avión, que no han salido de la región y les estamos dando la oportunidad o la opción. Esa es la mirada académica. Los alcances. Vámonos ya saltándonos. ¿Dónde estamos? Aquí. Bueno, toda la experiencia que he logrado desarrollar en estos últimos cinco años me permite identificar algunos alcances de investigación social y, por consiguiente, algunas estrategias de investigación. Primero, es importante la observación, observar todo el tiempo el medio, el contexto, a los sujetos, lo que está ocurriendo y no dejar de observar. Continuar observando permanentemente es súper importante mirar los hechos, las situaciones, los símbolos, los elementos que están en el medio. Contar con una muestra y con una población meta, saber con quiénes vamos a trabajar. Los expertos y los informantes son, los informantes claves son fundamentales, pero también es importante contar con antecedentes bibliográficos, ya una revisión bibliográfica acabada o todo aquello que me aporte, hasta una fotografía. La curiosidad, preguntar constantemente, indagar, aplicar algunas técnicas como la entrevista, construir trayectorias, como vinculando lo que recojo en el campo con los documentos que tengo. Sentarse a conversar sobre estos temas con el equipo de trabajo, con colegas, con otros investigadores. Eso me ayuda a mí a poder ver otras cosas, no otra mirada y poder nutrirme, generar nuevas rutas de trabajo, nutrir el trabajo investigativo que estoy realizando. Analizar los datos obtenidos, poder interpretar y ya comenzar a triangular. Para finalmente construir el nuevo conocimiento considerando las líneas de acciones futuras. Estos nueve pasos nos llevan a pensar en cuáles serían los alcances de la formación académica y cómo se vincula con el trabajo de campo. Aquí, para mí, la importancia de la formación académica radica en el aprendizaje significativo, en el desarrollo del pensamiento crítico y estos dos elementos son importantes al momento de vincularlos con los niveles praxeológicos necesarios en la investigación social. Esto significa que el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra centrado en el estudiante permitiendo el desarrollo de un ser autónomo y pensante por medio de un aprendizaje auténtico y significativo que permita el pensamiento crítico, que logre aterrizar los contenidos teóricos a las diferentes realidades y para esto es fundamental que los estudiantes logren vincularse con diversas investigaciones y que lleven estos trabajos como les decía a las grandes ligas, que los puedan exponer en congreso, en seminario, que se acerquen a los equipos multidisciplinarios que intervienen en los diferentes campos de acción. Entonces, en este andar, en este transitar de la diversidad y la inclusión, yo les puedo decir que lo veo de esta forma. Caminar para mí entre piedras, donde las piedras no son iguales, todas son diferentes, nunca vamos a encontrar una igual a la otra, en un campo donde estamos expuestos a matices ambientales y o climáticos, donde debemos aplicar todo lo que hemos aprendido y aprehendido para alcanzar los objetivos y poder llegar al final y en este andar podemos ir solos o acompañados de quienes previamente ya anduvieron por aquí, como docentes o como mediadores siempre debemos tener en cuenta que el fin último ha de ser el de acompañar a quien recién inicia este andar y ser capaces de transmitir ese saber porque el aprendiz puede superar al maestro si es que se considera maestro. Incluir a las comunidades diversas, incluir a nuestros estudiantes significa dejar una marca. Nuestra misión debe ser esa, marcar a nuestros estudiantes y desafiarnos a que nos desafíen, a que nos lleven al límite y que podamos ver nuestras propias debilidades. Pues el saber no es único, el saber es complementario. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de una educación de calidad y una buena universidad si no tenemos desafíos de este tipo? Es así como caminando me encuentro con la necesidad de aterrizar la forma de acercamiento a las comunidades complejas sin dejar de lado a los estudiantes que por cierto me voy a basar en la experiencia intercultural. Y antes de mostrarles los resúmenes del material que he rescatado de los pueblos, les quiero mostrar unos videos, no sé cómo estamos de tiempo, ¿podemos mostrar los videos? ¿sí? Uno por lo menos para que veamos los componentes culturales que tenemos o intercultural y transculturales. Esto es una pagua, me voy a avanzar aquí a la rogativa. Esta es una ceremonia que se realiza cada vez que se celebra una fiesta patrimonial ancestral o de celebración de un santo patrono. También se realiza cada vez que se va a realizar algún trabajo de investigación que fue el caso. Nosotros íbamos a iniciar la investigación con el pueblo de Macaya y se lleva a cabo esta pagua derrogativa y de petición. Vamos a ver cómo nos va con esto. Esperemos que puedan escuchar, lo importante es que puedan escuchar lo que dicen. No sé, ¿ve? tenemos problemas técnicos en estos momentos. ¿No? ¿La idea ya está pasando algo? No. Ok. Vamos a ver. Nueva carpeta. ¿La carpeta? ¿La carpeta? Sí. El 3, el 3, el 3. Ok. No, pero el problema es que el audio se está reproduciendo a través del cable. Ah, bueno. Tal vez. No sé cómo me dio a nuestra pantalla porque la acaban de ver. Ok. Bueno, tal vez podemos continuar. Hubiese sido muy, muy bonito haber visto. Ah, mira. ¿Será? Amada Jimena. A ver. Veamos. ¿Esta llave? ¿Esta llave? ¿Esta llave? ¿Esta llave? ¿Esta llave el micrófono? ¿Esta llave? Sí. Bueno, no creo que escuchen todos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, les voy a contextualizar el video. Se realiza en la ciudad de, de, la ciudad, el pueblo, perdón, de Macaya. Es una pagua que tiene características derrogativas, de perdón y de solicitud, de petición. Este, el lugar donde se realiza. Este, el lugar donde se realiza se van a dar cuenta que es como una quebrada, es un desierto. En ese lugar habían termas medicinales, había una construcción. ¿Qué ocurre? Un aluvión arrasa con todo, con todo, se lleva todo, destruye absolutamente todo en la quebrada. por eso que es una pagua derrogativa, por eso yo creo que escuchen lo que ellas, la señora Ruth, le dice a la Pachamama, a la mamá tierra, de qué manera le pide perdón por haberla maltratado, porque para ellos, para esta comunidad, es un castigo lo que ocurrió. y como también le pide la autorización para que los investigadores de la UTA puedan ser guiados y hagan un buen trabajo investigativo con la comunidad. Cosas curiosas que ocurren en los pueblos originarios es que en algún momento ella pide a los ancestros, a Chechilas, que se abra el cielo y que vengan aquí, que nos acompañen. Bueno, en ese momento salió un viento y movió el árbol y todos nos quedamos así como mirando qué está pasando. Son cosas curiosas que ocurren. Después de eso, todo se calmó y no hubo más viento, ni antes ni después. Pero en ese preciso momento, curiosamente, ocurrió este hecho. Aquí vemos elementos transculturales. Más que interculturales, transculturales. ¿Por qué? Porque en algún momento hablan en otra lengua. Entonces, esta mezcla de lengua quechua español ya nos habla de elementos transculturales, además de los elementos simbólicos que están presentes allí, en la mesa. Vamos a ver cómo nos va. y entre una luz aquí en esta tierra. Perdón, madre mía, tierra mía, perdón por haberte ofendido. Te pedimos piedad para nosotros, consuelo, aceptamos todas tus bendiciones y tus castigos. Pero ya está bueno, madre mía, está bueno. Ayúdanos, madre mía, a ser hermanos, porque todos somos iguales, somos hijos de tu tierra. Y el día en que cuando nosotros nos vamos, esta tierra nos acobija y nos acuna en sus senos. Padre, madre, que el halo de tu presencia entre aquí a esta tierra y brote de ella esa agua, este fruto de tu manantial. Gracias, madre mía, porque todos estos años nos has cobijado. Bueno hermanos, aquí estamos presentes en este espacio, en este lugar importante de la comunidad. Vamos a tener ese reencuentro con nuestra tierra, con nuestra pachamama, también este vínculo que tenemos con ella. acompañando que con este sonido para los profesionales también que nos están acompañando de la Universidad de Atrapacá, que sean ellos los que nos brinden la tranquilidad, la paz y la armonía aquí en esta tierra. Ancestros, ilumínanos a cada uno de nosotros para dar lo mejor de lo mejor de nuestro pueblo. Bueno, ahí mostramos dos de los cuatro en este caso audios. No pudieron ver, la idea era que pudieran ver los elementos simbólicos para poder explicar o que se pudiera comprender mejor lo que venía después. Pero pudieron escuchar la rogativa, el perdón, la emoción que había allí y la solicitud también, ¿no? Para que fueran guiados los profesionales de la Universidad. la idea es que podamos vincular lo que acabamos de ver, cierto, con el rescate de cómo acercarse a las comunidades indígenas de esta manera, pensar en la importancia del resguardo patrimonial y del respeto cultural y cómo podemos aplicarlo o llevarlo al aula o al revés, ¿no? Cómo llevar el aula al campo, al terreno. Entonces, ¿qué atender en el trabajo con comunidades? Y ya voy terminando, Manuel, no me liquide, por favor. ¿Qué atender en el trabajo con las comunidades? Lo primero es que siempre debemos ser invitados por una puerta de entrada, en este caso la señora Ruth era nuestra puerta de entrada, una persona de respeto importante en la comunidad, nosotros no podemos llegar y presentarnos y aquí vamos a hacer este trabajo, no. Tenemos que mantener el resguardo y el respeto en todo momento, respetar por sobre todas las cosas el patrimonio material e inmaterial, el resguardo que ellos tienen, ellos aman lo que tienen, lo aman y nosotros no podemos explotar ni arrancar eso. Cumplir por sobre todas las cosas los compromisos que podamos asumir con las personas porque valoran y aman lo que tienen, respetar cuando quieran cuidar o resguardar algún tipo de información, después de la chilenización yo les dije hay una desconfianza que ha pasado de generación en generación, estas comunidades han sido fuertemente perseguidas y explotadas, aplicar la ética y el profesionalismo, eso por un lado, por lo técnico, pero el amor y la pasión también es súper importante el amor y la pasión que nosotros tengamos por los componentes culturales como profesionales, sin perder de vista que esto, el trabajo que nosotros podamos hacer es un aporte a la identidad y al desarrollo identitario en las nuevas generaciones, siempre tener cautela al preguntar, al explicar o al solicitar alguna información, seleccionar el equipo de trabajo con los estudiantes, cuando yo selecciono a los estudiantes que van a vincularse con las comunidades, es súper importante pensar en dos cuestiones que son básicas y que son vinculantes entre sí y que personalmente a mí me permitió vincularme con el centro de investigación como profesional. Primero, que tengan un gran interés y una pasión, que tengan ese algo, que tengan ese bichito que los mueve, que les llama la atención de eso y considerar que exista una relación ancestral con la población en estudio o con las comunidades, algún hecho vivido, algún recuerdo, alguna experiencia, algún ancestro que permita facilitar el vínculo, el respeto y la asociatividad al momento de acercarnos a las comunidades diversas. Eso es súper, súper, súper importante. También es importante considerar un diagnóstico implícito y aquí se considera el componente étnico. Lo primero que yo tengo que tener claro es qué etnia representa a esta comunidad. Son quechua, son aymara, no me puedo equivocar con eso. Las comunidades son cerradas y son complejas. Yo me equivoco, me cierro las puertas y se terminó la investigación. Así de simple. Y se terminó la investigación no solo para mí, para los que vienen detrás de mí, para los que están al lado mío, mis colaterales, mis colegas, para todo el equipo completo. Entonces, siempre tener en consideración eso. Considerar las necesidades y los intereses que tengan las comunidades. Saber qué desean. Saber qué desean. Qué necesitan de nosotros. Pero también dejar en claro qué necesitamos de ellos. Identificar los conflictos internos. Conflictos del interior de la comunidad, conflictos con la familia. En Chusmisa nos pasaba que la comunidad estaba quebrada. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando fueron a pelear el tema del agua en una corte internacional, que por cierto la ganaron gracias a una investigación que nosotros hicimos para sentar las bases de que el uso de las tierras y del agua era ancestral, hubieron personas que no quisieron colaborar. Entonces eso genera quiebra al interior de la comunidad. Y nosotros tenemos que identificar dentro de este diagnóstico implícito, es súper importante identificar cuáles son los conflictos que han habido o que existen hasta el día de hoy. Y los conflictos externos también. Si hay problemas con el Estado, con alguna institución pública, con las mineras en nuestro caso, a veces tienen conflictos con la CONADI y nos ven a nosotros como miembro de la CONADI porque tenemos como universidad un convenio con ellos. Entonces, esos son obstáculos dentro del campo de la investigación. Y ahí tenemos que entrar a negociar, a mediar y a veces nos va bien y otras veces no nos va tan bien. Los investigadores también deben manejarse en el terreno, esto es súper importante. Ser capaces de adaptarse a diferentes contextos, a vivir sin comunidades o en sectores aislados, sin comunicación, muchas veces, sin luz, sin agua. Adaptarse no solo al ambiente y al clima sino también a la alimentación. En la etnografía no se puede rechazar un plato de comida, por ejemplo. La forma adecuada de vincularse con la comunidad es hacerse parte de ella. Ser comprometidos, ser comprendidos por los miembros de la comunidad, usar un lenguaje adecuado, colegial, que nos entiendan. A veces hablan en otra lengua, nosotros tenemos que ser capaces de comprender y acercarnos a eso. Y si no lo conocemos, bueno, prepararnos e indagar. Contar no solo con el conocimiento sino también con el interés y las habilidades para trabajar con grupos diversos y complejos, considerar ser cercano en todo momento para generar un clima de confianza respetando siempre el componente cosmovisionario. Y por último, la interculturalidad más allá de lo étnico. Este es un tema que personalmente a mí me apasiona y hay un tema crítico para mí en la interculturalidad. La interculturalidad surge como una solución al reconocimiento de las comunidades indígenas. Pero hoy día debemos tener presente que la interculturalidad resulta ser una respuesta al proceso de inclusión, aun cuando surge por el reconocimiento de las comunidades originarias. Hoy día no podemos basarnos en eso. La interculturalidad tiene una mirada mucho más amplia, más bien se debe vincular el estado intercultural de interacción con la inclusión de los grupos diversos desde la aceptación multicultural. ¿Cómo desarrollar los procesos de acercamiento y acción? Por medio del contexto social y del acercamiento a las realidades. Los estudiantes se vinculan con las diferentes realidades. Todos nosotros nos vinculamos con diferentes realidades en todo momento. Diferentes dimensiones, diferentes realidades, diferentes estados. Nos situamos constantemente en diversos contextos y esto lo debemos reconocer como un estado pluricultural constante y llevarlo no solo al aula, sino también al campo de la investigación. Asimismo, llegar a la articulación cultural con los elementos simbólicos que están presentes en los diferentes contextos sociales que nos llevan a un estado transcultural. En definitiva, las sociedades se mueven por estos cuatro elementos para mí. La multi, inter, pluri y transculturalidad. Los cuales están presentes en todo momento y durante todo el proceso de formación académico. Por eso no podemos dejarlo de lado. Deben ser fuertemente considerados y las líneas de acción académica deben orientarse a considerar estos estados en los procesos formativos. Por lo tanto, el desarrollo y la educación superior actual no se encuentra en mejorar los espacios y los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Más bien, están basadas en vincular estos procesos de enseñanza con elementos de complejidad y elevación abstracta en el campo, en la investigación y en la forma de vincularse con las diferentes realidades. Pues uno de los grandes problemas se encuentra en cómo nuestros estudiantes logran aterrizar los contenidos teóricos en la realidad que se pretende intervenir. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. La universidad como institución siempre se encontrará en diferentes niveles, contextos, aspectos, ya que si existen profesores, guías, maestros, docentes o sabios como quieran llamarlos con experiencia y conocimiento previo y existen personas dispuestas a escuchar y aprender entonces tenemos universidad sin importar el contexto donde se encuentre. Si cae una bomba y destruye todas las universidades ¿qué quedan? Ladrillos. ¿Y qué más queda? ¿Quiénes quedan? Si se destruyen todas las universidades ¿quiénes son los que quedan y quiénes son los que hacen? La universidad somos nosotros los maestros y quienes están dispuestos a escuchar. Entonces la educación va a mejorar cuando hagamos una mejor universidad con más compromiso y motivación en el que hacer individual docente con proyección y con una visión clara y que por sobre todas las cosas se preocupe por el reconocimiento el reconocimiento es la multiculturalidad la interacción basada en la interculturalidad el contexto social lo pluricultural y la vinculación entre culturas la transculturalidad muchas gracias perdón por el tiempo en este momento abriríamos entonces el espacio para preguntas les agradeceríamos muchísimo por favor para lograr seguir con el tiempo que sean si van a hacer alguna consulta que sea ojalá lo más puntual posible para continuar con el programa la persona que desea hacer una consulta por favor acercarse acá al micrófono y plantearla ok está bien entonces están tímidos pareciera no tienen consultas no bueno en ese caso entonces le agradecemos muchísimo a nuestro especialista por todos los aportes brindados y en este momento vamos a hacer una pausa vamos a hacer un momento un coffee que va a ser diez minutos les pedimos por favor que regresen verdad a las personas que nos están viendo a través de Onda Unet por favor que se queden con nosotros y en un momentito comenzamos y seguimos con la siguiente exposición muchísimas gracias por su compañía gracias gracias Gracias.